Así, juntos, aplicados, sin perder su puesto en la cancha, salieron Cuenú y Vanegas a asumir el reto de resguardar la defensa del líder en una plaza siempre complicada. Vanegas desde el inicio ajustaba detalles con su capitán que le recordaba la importancia de no aflojar en marca. Mientras tanto, Cuenú, como una sombra, no se le despegaba al goleador tiburón. Su misión, detenerlo a toda costa. Y sí que lo logró. Para Vanegas, en un instante se prendieron las alarmas. Salió golpeado de la cancha, su cara reflejaba angustia y dolor. Parecía que su partido llegaba hasta ahí. Sin embargo, a pesar de la molestia, el número seis tomó impulso y volvió a tomar su puesto en defensa. Esta oportunidad no quería perdérsela. Los minutos pasaban y Cuenú se apoderaba del rol de líder. Les indicaba a sus compañeros en la zona defensiva dónde cerrar espacios sin perder su posición. Y Vanegas entendió muy claro el comunicado de su compañero. Con el transcurrir del partido, la defensa azul parecía una coreografía de baile. Cuenú y Vanegas no perdían el ritmo, mucho menos el paso. La misión era sacar el arco en cero y se estaba cumpliendo. Vanegas sabía que la meta estaba cerca. No había espacio para desconcentrarse. Pero hubo algo que lo sacó de ese orden y con postura que había mostrado durante 90 minutos. Y eso fue el gol que marcó Jader para la victoria del equipo. Vanegas no pudo contener la emoción. Sabía que eso hacía que la noche fuera perfecta. Al final, entre besos y abrazos de cariño entre compañeros, se selló la participación de esta pareja que estuvo a la altura de la responsabilidad de darle la tranquilidad a la afición y al equipo de que pueden suplir sin problema a los habituales titulares. Y lo vimos en más detalle.